¿Qué nos espera en el clima este año? ¿Cómo puede repercutir esto en la producción? Esas interrogantes fueron contestadas por la meteoróloga Irina Cachan. La experta brindó una charla en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, denominada Perspectivas Climáticas en Costa Rica para el 2019. Según indicó, el productor tiene que prepararse para los próximos años, debido a lo que se espera en el cambio climático. Las perspectivas a largo plazo, estamos hablando por lo menos dos años, sumamente importantes para la toma de decisiones, para que da posibilidad al productor o cualquier persona prepararse sabiendo lo que va a pasar. Entonces, esta información es vital para la toma de decisiones, para combatir la adaptación del cambio climático, para tomar ventajas de esta adversidad del clima. Es sumamente importante esta información, no solamente para el agricultor, realmente para toda la población, para poder planificar nuestras actividades. La meteoróloga brindó recomendaciones importantes por las fuertes temperaturas que se pronostican. Sabiendo que va a ser el impacto, por lo menos el primer semestre de 2019, que vamos a tener más temperaturas, más altas, la entrada de la estación lluviosa quizás va a ser muy cercana a lo normal, pero vamos a tener un déficit de lluvias, inclusive en la primera etapa de la estación lluviosa. Por lo tanto, también es sumamente importante prepararse para las actividades. Bueno, yo no soy agrónomo, no soy ganandera. Si es un señor productor de ganado, entonces tiene que criar algunas cercas verdes, hacer unas sombras para que el ganado podría tener menos impacto. Por otra parte, las temperaturas altas, el viento fuerte, causan un impacto negativo en la producción agrícola. Estamos hablando de cualquier tipo de cultivo. Entonces, bueno, hay que utilizar las medidas de tener riego del cultivo. Es sumamente importante. Fue organizada por el Comité de Reactivación Cafetalera de Pérez Celedón como parte de las acciones en el plan estratégico de la organización. Lo que estamos viendo, el sector agropecuario es un planteamiento de la tierra, una situación compleja a nivel de los cultivos con afectación directa y lo que queremos es conocer cuáles son las perspectivas para este año 2019. O sea, cuál es el comportamiento que vamos a tener para entonces los agricultores irnos preparando. O sea, ya estamos viviendo y estamos sintiendo una calor muy fuerte, un verano muy fuerte. Necesitamos estar al día con la información y básicamente una profesional que maneja muy bien el tema. Eso es importante para que se prevé en algunas cosas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vea, por ejemplo, en granos básicos tenemos un ejemplo donde el verano al adelantarse no cuajó la vaina, ¿verdad? Entonces va a haber un impacto de esto de un 40%, una disminución. Yo creo que la información es básica en esto y para ver qué podemos mitigar ante ese tema, ¿verdad? A la charla se hicieron presentes productores de diferentes partes del cantón quienes consideran importante este tipo de actividades. Yo siento que uno debe conocer lo que está haciendo y uno de los factores más importantes es conocer las condiciones climáticas para saber qué nos va a afectar y qué nos va a beneficiar en el tiempo de la producción. Eso es importante, por ejemplo, en su caso, ¿qué tiene? ¿Café? Sí, café. Sí, hay que ir pensando porque nuevas plagas se avecinan con el cambio climático y entonces es interesante estar, como dice uno, con las antenas paradas pensando en qué nueva plaga viene para poder combatirla o poder prevenir antes de que llegue. Es sumamente importante, tenemos que prevenirnos y tenemos que buscar alternativas. Repito, previniéndonos para el tiempo, para no sé qué tan seco va a estar el tiempo, en qué condiciones va a estar, entonces tenemos que prevenirnos tanto en la ganadería como en la agricultura. Con esta charla esperan que los productores se preparen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!